En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en Nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo segundo de Adviento, en este tiempo de preparación, cuatro domingos, que simbolizan los cuatro mil años de espera, desde Adán hasta la encarnación, por eso cuatro domingos y de preparación para la natividad de Nuestro Señor. Y bien, desde la cárcel, San Juan Bautista, manda a dos de sus discípulos para que averigüen quién es Cristo. Aparentemente es absurdo, porque San Juan Bautista conocía perfectamente al Cristo, el precursor, era más que un profeta, porque los profetas hablan de lo que está hacia el futuro, una visión que tienen de lo futuro, y él estaba en presente, ya con Cristo ahí, por eso decía que no era digno de atarle ni las sandalias, la correa de las sandalias. Pero entonces, ¿por qué los mandan? Sencillamente para que tomen testimonio por sus ojos, sus oídos, los mismos discípulos, y se convenzan y se separen de San Juan, con gran prestigio, para que sigan directamente a Nuestro Señor. Ese es el único motivo por el cual lo hace, no porque dudara, no porque no sabía, no porque lo que sea, sino para que los discípulos, así por sus propios ojos, vean, oigan, y sigan a Nuestro Señor, y se desteten de San Juan, que eso parece ser que era lo un poco difícil. Y por eso Nuestro Señor dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos se curan, los muertos resucitan, y es predicado el Evangelio a los pobres, todas cosas que estaban anunciadas, profetizadas, propias del Mesías. Eso era lo que caracterizaba al Mesías. Y para colmo, Nuestro Señor dice, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Porque claro, ante Cristo, o creer o reventar, o aceptarlo, o rechazarlo. Y vemos como la mayoría del pueblo elegido, con sus jefes, los rechazan, abominan de él, lo condenan, porque ya tenían una religión prefabricada a su guisa, a su interpretación, a sus caprichos. Y así no reconocen al Mesías. Entonces, por eso bienaventurado el que no se escandalice, porque Nuestro Señor, no solamente debía de ser reconocido por el pueblo judío, sino por los gentiles. Por eso dicen las profecías, no solamente Isaías, sino también las otras que hemos visto en el Evangelio, como los pueblos, los gentiles, las naciones todas, glorifican y alaban a Nuestro Señor, gobernando sobre ellos, cosa que en realidad no ha acontecido plenamente. Por eso queda, por realizarse en el milenio, en el Reino de Cristo, Rey, en esta y sobre esta tierra, una vez que haya acontecido su parucía. Una vez más, esa reunificación toda en Cristo, para que todos alaben y reconozcan al verdadero Dios, a Nuestro Señor, y así quede configurada un solo rebaño bajo un solo pastor, cosa que debe de ser, y lo que reclama la conversión del pueblo judío, que muchos no quieren aceptar, porque sin son ni ton, sin criterio, no les parece, no les cuadra. Cuando eso está anunciado en todas las Escrituras, es no entender nada. San Jerónimo mismo, que también lo dice. A veces el orgullo del cristiano, no quiere aceptar, que la reprobación del pueblo judío, no es permanente. Y entonces, ¿para qué todas las profecías, donde se ve restaurado Israel? El mismo pueblo que abjuró de él y lo crucificó, ese mismo pueblo se convierte. Ahora que no sepamos cuándo, cómo y dónde, es otro problema. Pero ciertamente no será antes de la parucía. Al borde, o con motivo, o con objeto de la parucía, pero tiene que ser. Y no hay ningún derecho para negar una cosa de esas, por muchas dudas que se puedan tener. ¿Con qué criterio? Pero así es, muchas veces, la sin razón. Entonces, así son las cosas. Y por eso entonces, nuestro Señor podrá planificar en su reino, la iglesia, ya incoada, ahora, pero no planificada. Porque ha sido otro error también, creer que ya era con la iglesia y basta. No. Esto no es la plenitud del reino y la gloria que los pueblos y los hombres y la humanidad deben de tributar a Cristo Rey. Entonces, por eso el objeto del milenio y el reino de Dios que se acerca, cada vez que se identifica, se magnifica y se intensifica el mal, pareciendo vencer y derrotar a la iglesia, aplastándola, porque se acerca la parucía. Y recordémoslo, una y mil veces, esta crisis no la revierte nadie, solamente la parucía, nuestro Señor. Nadie más. Por eso es apocalíptica, definitiva, el último combate. Y pues bien, eso es lo que hay que esperar. Por eso las escrituras nos dicen que están escritas para nuestra esperanza. Y pues bien, esa es la esperanza paulina, la gran esperanza, de la que muy poco se ha hablado. De esa esperanza, que también está incluida en el misterio escondido de Dios en tantos siglos, la encarnación, la predestinación de Cristo como primogénito de todo lo creado, por quién y para quién fueron todas las cosas hechas. Aunque esto, lamentablemente, santo Tomás no lo vio. Pues lamento mucho por él. Pero ahí está, es así. Entonces, esa realización del plan escondido en Dios desde tantos siglos manifestados en la encarnación. Pero que todo fue trastocado por el pecado. Y aquí, debo de aclarar algo del sermón pasado, porque la gente no entiende. Quiere meditar y con ínfulas de teólogos, pero sin bases. Y entonces, en vez de rumiar hasta que se le haga la luz y estudiar, disparan por donde les parece. Y quiero aclarar el motivo de la inmaculada concepción. Si no hubiera pecado, por supuesto, no hubiera habido cruz. Y no sería necesario otra cosa que la maternidad divina. Es evidente, como pensaba Dune Scott. Escoto, pero la realidad fue otra. Entonces, no basta la maternidad divina. Tiene que haber la cruz. Y eso es lo que no tenía Escoto en cuenta heréticamente. Porque hay que decirlo. Una virgen inmaculada que no es redimida preservativamente pasando por la cruz. Es falso. Y herético. Y eso era lo que quería entonces Santo Tomás. Balancear. Con la redención universal de nuestro Señor. Entonces, no nos podemos poner a ver un aspecto y no ver el todo. Y dentro del plan de Dios, pristino, primigenio. Y después, el complemento añadido y necesario de la circunstancia del pecado. Y así se aclaran las cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que con esto queda aclarado lo que dije el domingo pasado. Y por eso, la virgen como hija de Adán, debía de ser redimida preservativamente. Y eso es lo que no veía ni quiere ver la escuela franciscana. Que se cree muy católica y es judaica en este sentido. Así de claro. Entonces, hay que saber equilibrar y balancear las cosas. Pero para esto hay que conocer todo el plan de Dios. Y dentro del plan de Dios, lo que viene a contravenirlo. A contradecirlo, como ha sido el pecado. Pero tampoco decir estuplicadamente que el motivo de la encarnación fue el pecado. En segundo lugar, en segunda instancia sí, pero no el en primera instancia. Porque el pecado no es primogénito de la creación. Como lo es Cristo. Ni el primer predestinado, que es Cristo. Pero como de estas cosas no se hablan, no se ven. Porque ni los teólogos la ven. ¿Qué se le va a pedir a los fieles? Pues bien, entonces que con estas cosas, se nos aclara un poco el panorama. Y veamos como en este tiempo de preparación de Adviento, todas estas cosas, nos preparan, y acercan más a nuestro Señor. Y como es sorprendente que el Adviento comienza, como ya dije, hablando de la parucía. Y comienza no solamente el año litúrgico así, no con un tema navideño, por decirlo así, sino parusiaco. Y no solamente eso, sino que culmina el año litúrgico con el mismo tema. Entonces, tiene su importancia, y esa es la esperanza. Sin parucía, la primera venida de nuestro Señor queda trunca, incompleta, porque todo tiene que ser restaurado, recapitulado, y sometido a los pies de Cristo Rey. Y esa es la razón del reino de Cristo en la tierra, que se acerca cada vez que vemos que el mal se agranda. pero como nos dicen las mismas escrituras, y lo vimos el domingo pasado, elevad vuestras cabezas cuando veáis toda esta hecatombe, porque vuestra redención se acerca. Y no solamente la redención de los seres humanos, sino también de todo el cosmos que ha sido arrastrado por el mal. Entonces, así, vemos cuál es esa esperanza de la cual también nos hablan las escrituras hoy en la epístola, que todo ha sido escrito para nuestra consolación y esperanza. Esa es la esperanza. Pero está todo esto alambicado. Espero que con esto se aclaren un poco las cosas. Y que si las meditemos no corramos enseguida a pretenderlo, a saberlo todo. Hay que meditarlo, hay que masticarlo, hay que asimilarlo, hay que engarzarlo. y no salir como un loquito por ahí o por allá. Así de claro. Porque todo esto es objeto de reflexión, de meditación, de contemplación, de oración. Pero el racionalismo moderno, la mentalidad moderna, nos yergue rápidamente en sabelotodos cuando no sabemos nada. Y por eso la primera cosa del ignorante es oír con sumisión, con acato al que sabe. Pero bueno, entonces de ahí las grandes dificultades a veces. Pues bien, que estas cosas mis estimados hermanos, nos sirvan para nuestra preparación a la natividad de nuestro Señor y a nuestra santificación. Teniendo presente a la inmaculada concepción que su fiesta festejamos y que ella con su manto virginal nos proteja como una gran madre y abogada nuestra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!